Francia, Marqués Mina, flamante vicepresidente electa de Colombia, es una piedra en la bota tardocastrista porque confirma la igualdad de oportunidades que brinda la democracia a todas las ideologías y corrientes, a diferencia del comunismo que veda el acceso a mujeres cubanas con valores similares a las de la mujer negra, comprometida con la libertad, los derechos humanos y la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la discriminación por raza y género. Mientras el gobierno Díaz-Canel-López Calleja encarcela, reprime y destierra a mujeres, el voto democrático de la mayoría de los colombianos elige a una señora que con los pobres de la tierra quiere su suerte echar, tratándolos con respeto e igualándolos en la prosperidad, sin paternalismos ni condenándolos a 63 años de pobreza. Si tan luminosa parece al anticubano Partido Comunista la victoria electoral de Petro y Márquez en Colombia, ¿cómo es posible que no reforme la constitución y la ley electoral para que sus opositores puedan presentarse a unas elecciones y hasta ganarlas? Si consiguen, claro, persuadir a una mayoría de votantes que su agenda es más saludable para Cuba que las decrépitas recetas del oficialismo y sus criados. Francia Márquez, de 40 años, es una líder social, abogada de profesión, defensora de derechos humanos y del medio ambiente, feminista, de destacada trayectoria contra la explotación minera indiscriminada y el desplazamiento forzado de comunidades, sufriendo amenazas y atentados, llegando a ser presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el 2020, cuando verificó el cumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas. La vicepresidenta electa de Colombia, como en su día el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desmiente de un plumazo toda la propaganda mentirosa del comunismo de compadres que asola a Cuba, donde las mujeres y los negros soportan las peores cargas en el reparto politizado de pobreza y desigualdad. Lejos de un objeto de propaganda tardocastrista, la elección de Márquez como vicepresidenta de Colombia es un respaldo a Lisandra Góngora, Sailina Barro, Marta Beatriz Roque, Regina Collula, Las Damas de Blanco, Luz Escobar, Camila Acosta, Amelia Calzadilla, Dayani Salazar, Saili González, Yolanda Carmenate, Marta de Latamayo, Tania Echevarría, Carolina Barrero, Catherine Biscuit, Tania Bruguera, Daisy Colombier Hernández, otra madre coraje que se plantó frente al gobierno de Zagua de Tánamo, exigiendo comida para sus hijos. Como la casta verdeoliva y encuallaverada vive instalada en la desfachatez, acaba de rasgarse las vestiduras sobre un supuesto asesinato de la reputación de Gustavo Petro y Francia Márquez a manos de la derecha del continente y, como no podía faltar, políticos de la Florida, oscuro objeto del deseo de La Habana, por su crónica dependencia de las remesas, de la solidaria emigración y el magnífico contraste entre la pujanza democrática de Miami y la miseria comunista de Cuba. Este párrafo de Cuba Debates retrata la indigencia moral que corroe a la dictadura más antigua de Occidente. En un proceso político plagado de amenazas para los candidatos de centro izquierda, quienes por cierto ya han dicho en sus primeras declaraciones que no buscan oponerse al capitalismo, los odiadores han salido en su contra sólo por su origen y por proponerse el tan esperado fin de los odios históricos en Colombia. Fin de la cita. Tremenda gandinga hay que tener para hablar de asesinato de la reputación y señalar a odiadores cuando el castrismo es recordista olímpico y mundial de linchamientos y odio, usando los recursos estatales como los medios de comunicación que pagan todos los cubanos con el sudor de su trabajo mal pagado y sin derechos para intentar desprestigiar a quienes no comparten su impositiva perversión del delirio. El tardocastrismo es ya una agrupación, con ánimo de lucros, de doctores liénderes. De todos saben, pero de nada entienden. Eso sí, salvo en mentir hasta el infinito. Gracias. 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 Gracias.